No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro mas y mas No tengo un jet privado que compre con la black card Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar No soy como Mariah Cari con un jacuzzi lleno de agua es bien Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con una cuita de mar Ricky tiene cara linda, enrique iglesia los millones y aventura las mansiones Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú Chayanne baila bien bonito, Ponsi canta Pinaíco, Juane logra mis latinos pero Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor No estoy entre los más bellos de people en español Pero tu mirada me dice que soy el bratty de tu corazón Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook Justin Bieber en YouTube, pero yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yo tengo tu amor Tengo tu love Tengo tu amor Honey don't point that gun at me You know I only wanna be your friend But don't you try to get some sleep I swear I'll never come here again But won't you shed some light on me Tell me baby who do you see This was a land of liberty And now it's closing It's closing in on me I'm without a map I'm walking into a trap But there's a white flag on the wind I surrender to the very mention of you I hope I get to see you again All the time I'm wasting All the dreams I'm chasing Are leaving me behind All the roads I'm facing All the days are racing Well I'm just about to lose my mind I woke up this morning The idea was forming that I'm always on the losing side But I never believed in resurrection So I just lay down So I just lay down I lay down and cry I'm without a map I'm walking into a trap And there's a white flag on the wind I surrender to the very mention of you I hope I get to see you again And when I'm alone Laying up all night Till all the darkness is defeated And for just one moment Everything was right It was all I ever needed And I'm liking it Gracias por ver el video.